una hora, entonces esperamos cinco minutos para que todas las personas pudieran ingresar y pudieran estar pues en el Lenguinar, pero si esperamos más, creo que va a ser un poco más complejo para desarrollar apropiadamente los contenidos que tenemos en este Lenguinar específicamente que es de IELTS, entonces no creo que sea conveniente que esperemos un poco más, vamos a empezar de una vez, entonces pues como les venía diciendo, bienvenidos a nuestro Lenguinar PSL, este es el cuarto Lenguinar que hacemos, vamos a iniciar hoy con un tema específico para las personas que les interesa o que están tratando de averiguar cuestiones o han luchado ya con el IELTS o ya lo han presentado o cosas así, entonces esperamos que las herramientas así como todas las herramientas que hemos presentado en nuestro Lenguinar, en nuestros Lenguinar perdón, sean de su agrado y puedan utilizarlas y puedan sacarles provecho que es realmente el, como el foco de estos Lenguinar es específicamente colaborarle a nuestra comunidad académica en todo lo que puedan necesitar y en todas las cuestiones que puedan serles útiles para practicar idiomas extranjeros o para llevar a cabo sus, pues no sé, para alcanzar sus metas en cuestión de uso de idiomas extranjeros. Como ustedes saben, los Lenguinar tienen una composición múltiple de idiomas, entonces algunas partes van a ser en español porque pues estamos en Colombia y pues el idioma oficial de Colombia es español, pero pues obviamente vamos a tener un manejo de lengua extranjera en su mayoría, que es la lengua de trabajo que se ha adquirido globalmente y pues obviamente por la universidad que es inglés. Entonces la persona de PSL a cargo es la profesora Natalia Rondón, entonces, profe Natalia, la dejo con su Lenguinar, por favor proceda. Muy buenas tardes a todos y de nuevo bienvenidos a la cuarta edición del Lenguinar del programa de segunda lengua de la dirección académica de la Universidad Nacional. Bueno, pues como Diana Lisset ya lo dijo, yo les voy a hablar sobre una herramienta que se llama IELTS PrepUp. Denme un segundo, ya voy a montar mi presentación. No me demoro, nadita, nadita. ¿Y cómo están ustedes, los que están acá presentes? A ver, ¿cómo están en esta fría tarde? Súper, Nata, motivados. Eso veo. Al menos tú sí. Sara Liliana, muy buenas tardes. ¿Cómo vas? Súper, Nata. Ok. Nosotros estamos súper bien. Bueno, confirmo con ustedes. ¿Podemos ver la presentación? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Yo, pues antes de empezar, quería hablarles de un tema importante como el tiempo. So, we live in a society that makes a huge emphasis on efficiency. So many people believe that if we're not busy doing something, so we're not doing enough. So this is why we feel pressure to spend more time at work, always so busy, always trying to do more stuff. Definitivamente, esta sociedad acelerada en la que vivimos nos ha vendido la idea de que si estamos siempre activos, haciendo un montón de cosas y llenando nuestro tiempo de actividades muchas veces sin sentido, nos vamos a sentir bien. Pero, a ver, pensemos esto un poquito mejor, ¿cierto? El tiempo, I mean, time, is the most valuable thing we have, right? We cannot replace our time. I mean, we cannot make more out of it. Once the minutes go by, that's it. We can never have them back. So, in my opinion, it cannot be all about work, right? We need to play, but we need to play strategically. Yo sé, yo sé que muchos acá pasamos un montón de nuestro tiempo trabajando, estudiando, atendiendo un montón de responsabilidades de todo tipo, ¿cierto? Haciendo un montón de cosas por obligaciones. Pero, bueno, ¿qué pasa con nuestro tiempo libre? Cuando tenemos tiempo libre, ¿realmente lo aprovechamos? Y una pregunta más, importante aún, ¿lo disfrutamos? ¿Ustedes saben? Es muy interesante esto que dice Nata porque muchas veces no somos conscientes del tiempo y se nos va de las manos y cuando despertamos o, no sé, o dormimos, no somos conscientes de ello y ya hemos perdido dos, tres, cuatro años o toda una vida. Y no solo eso, Cris, así no estemos durmiendo o haciendo pereza, pero muchas veces hacemos algunas cosas que no tienen sentido, ¿sí me entiendes? Cuando no nos organizamos bien, definitivamente perdemos el tiempo haciendo muchas cosas, ¿cierto? Todos podemos invertir nuestro tiempo pues haciendo las cosas que más nos gusten, así sea durmiendo. But I really believe that we can use this time, right, to do more productive stuff. I mean, activities that can recharge our energy, things that can help us become more self-disciplined, more focused. A ver, yo entiendo que muchas veces la pereza simplemente no nos deja. La pereza muchas veces nos lleva a abandonar los planes que pronto sí nos gustaría hacer, ¿sí? Por eso, si queremos realmente sacarle un buen provecho a nuestro tiempo libre, lo que debemos hacer es planear, ¿sí? Así es. That's right. Just like you're listening to me, like, yeah, planning, so important. Okay, so I know that it may sound contradictory, but you know, you know what I'm saying about planning and organizing our free time, right? Like, it sounds weird, like setting up a schedule to get the best out of our free time, right? But if we think about it, it makes a lot of sense. I mean, in the same way that we manage our study time, and we usually have set schedules to do our work, just like we organize our exercise routine at the gym, yeah? Imagine. I mean, in the same way that we plan our vacation, we can plan our leisure time, yeah? Do you guys agree with me? Yes. Okay. Me too. Totally. Okay, let's analyze this, right? So, why do we plan our starting time or our working time? Why? Pues porque queremos ser más productivos, más organizados, no queremos que se nos olvide nada, ¿cierto? Por eso organizamos nuestro tiempo. Entonces, ahorita pensemos por qué planeamos, digamos, nuestro entrenamiento en el gimnasio. Pues porque queremos que se vean los resultados, queremos incluir todos los músculos en nuestro plan de trabajo, ¿cierto? Si planeamos una rutina mensual, es más fácil cumplirla. Si ya está en nuestra agenda, lo vamos a hacer, ¿cierto? Now, let's talk about vacation. Why do we plan our vacations? Well, because we want to maximize time, right? We specially plan our vacations to compromise ourselves ahead of time. I mean, when we book our plane tickets, our hotel rooms, there's no going back. Estamos más allá que acá, ¿cierto? So, in my opinion, we shouldn't completely ignore these suggestions, ¿cierto? I mean, a little organization can hurt nobody. And having all that in mind, ¿cierto? Like, I hope that practicing English is one of those things in your to-do list, ¿cierto? Especially these days. Les cuento, pues, que aprender inglés es una de las metas más comunes que la gente se fija en la actualidad, ¿cierto? Entonces, hoy les quiero mostrar una forma muy efectiva de practicar inglés. Les voy a hablar un poco sobre esta app que llamó mi atención, entre muchas otras apps como esta, ¿cierto? La aplicación se llama IELTS Prep App. Y pues, como su nombre le indica, es una aplicación que nos ayuda a prepararnos para tomar el IELTS. Bueno, pero no se aburran, que realmente es una excelente herramienta para cualquier persona que quiera practicar inglés. Entonces, si ustedes no van a tomar el IELTS, no se preocupen, que igual este lenguinar les va a encantar. Bueno, ok. Para los que no saben IELTS, the International English Language Testing System, is one of the most popular English tests in the world, ¿cierto? A good thing is that you cannot fail the exam, but you need to have in mind that depending on the reason you are taking the test, right, you probably need to get certain score. I mean, you can take it because it's a requirement for university, you can take it to apply for work for a multinational company or to work in education, or maybe just for your own personal satisfaction. Pero eso sí, les digo que si ustedes quieren invertir su dinero en este examen, lo más sabio es que se preparen para tomarlo. Es un examen costoso, creo que en este momento cuesta alrededor de 700 mil pesos. El examen se enfoca en las cuatro habilidades comunicativas, ¿cierto? Listening, speaking, reading, and writing. There are many apps like this one, right, but they usually focus on only one or two skills, yeah, and there are other apps that focus only on explaining the format of the test and the types of questions and things like that. So, in my opinion, this is one of the best apps to prep for the exam, okay, but like I said before, if you are not taking the IELTS, don't worry, this app is excellent for anyone, okay. So, okay, I'm going to show you my phone screen, okay, so I can show you a little bit of the app and stuff like that. Just give me one second, please. So, let me know if you guys have any questions until now, if you want to say anything about the topic we were just, you know, speaking about, okay, give me one, just just one second, okay. Okay, so I want to show you here, you know, like how this app works. I don't know if you guys already downloaded the app. If you haven't done it, you know, you can find it in your app store. You can look for it as IELTS prep app. Okay. So, excuse me, it's necessary for the Languinar to download the app. Well, it would be very nice if you download the app because at the end, at the end of the Languinar, we're going to have a section in which we're going to practice. So, it would be nice if you download the app. Thanks. And then, you know, like you can start using the app immediately. Yeah. So, if like, while I'm explaining this, you can just download it. Okay. Okay. So, as I was telling you, yeah. So, this is more or less how the app looks. So, as I was telling you, right, the app focuses on the four skills, right? So, when we go here and we click on this tab, in the listening tab, we're going to find the practice test and we're going to find another section about the listening test. Okay. So, this is really cool because this is going to tell you everything about the format. Yeah. About the question types. Yeah. This is very important, right? So, let's look for example here. If we want to see how providing a summary, right? So, this is, okay. So, here we go, okay, here we go. Here we go. Okay. There we go. Cool. So, here we go. Okay. So, here we go okay, here we go. We come here to read it.Al print. So, here we go. All right. So, we go on the audio. Okay. Okay. Here we go. All right. So, let's see what happens. So, we can go back here. I mean, you can also see here topics and marking. So, you know what topics the audios are going to be about. You know how long you need to take for you to sit down and do this test. I mean, like, that's one thing. If you are going to do one of these practice tests, you need to sit down for at least 40 minutes. Because it doesn't let you stop the recording, yeah? So, you need to continue doing. So, that's one thing I'm telling you. Cuando se sienten a hacer este examen, por favor, dedíquenle los 40 minutos. Okay, so, I'm going to show you now how the test, the practice test looks like, right? So, we go here. We do the practice test, right? It's going to explain, right? Like, look at what I told you. 40 questions. I mean, once you start, it's going to give you 40 minutes for you to complete the listening part. Okay? And make sure that you have paper and a pen because you need to write down your answers in a piece of paper. And then you need to put those here in the app, in the answering sheet. Okay? I'm sorry. I don't know. Give me one second. What happened to the app? Okay. So, I wanted to show you here how this is going to look. So, you do the test and this is how it shows you the score, right? It's really cool because, I mean, it doesn't only tell you that you have 20 wrong questions. It's only going to tell you, like, what you did wrong. Okay? So, let me show you. Give me one second. I'm going to show you how the... Okay. Here you go. So, this is the answering sheet that you're going to get. So, that's why I'm telling you, you're not going to see this until the end. So, that's why you need to write down the answers on a piece of paper. And then, here is the answering sheet. And then, you write your answers here. And then, you get your score. Okay? Very good. And then, the app, la aplicación, va a mostrarnos más o menos lo mismo con todas las habilidades. Ya les voy a mostrar acá la parte de speaking. Entonces, bueno. En la parte de speaking nos va a mostrar más o menos lo mismo. El formato, el tipo de pregunta, ¿cierto? Y cuando entramos acá a mirar el examen, lo que nos va a hacer es que nos va a dar unas preguntas. Y lo que nosotros hacemos acá en esta parte en la aplicación es grabar nuestras respuestas. Pero entonces, la aplicación acá tiene una falla ya que, o sea, no nos da una retroalimentación sobre nuestro performance, ¿cierto? Pero entonces, lo que podemos hacer es luego escuchar el audio y es un muy buen ejercicio simplemente hacer una reflexión de lo que nosotros mismos escuchamos, ¿cierto? Pero bueno, acá contándoles más o menos de lo que hace. Vamos a la sección de reading, ¿cierto? La sección de reading, otra vez, igual. ¿Ok? Entonces, tiene acá el formato, los temas, nos da técnicas para responder, ¿cierto? Y cuando vamos al examen, entonces recordemos, no sé si ya les había dicho, the test has two different versions, ¿cierto? Like, it has general training and it has academic, ¿cierto? So, the difference are mainly in the reading part and in the writing part. So, here, we are going to choose, ¿sí? So, let's say that we choose general, ¿cierto? Entonces, entramos al examen. Y yo hice el examen, me pareció muy chévere porque realmente limita todas las partes del examen. En el teléfono, de pronto, es un poquito difícil de leer porque acá, como pueden ver, ¿cierto? No podemos verlo todo como cuando lo vemos en una pantalla del computador, ¿cierto? Sino que lo vemos en el teléfono y es un poco limitado porque entonces tenemos que leer acá, ¿cierto? Y luego ir pasando uno por uno y luego mirar las preguntas para poder hacer el falso y verdadero. Y así con todas, con todas las secciones, ¿cierto? Hay unas que son mucho más fáciles de leer que otras, pero hay algunas que son difíciles de leer. Ya ustedes van a verlo cuando utilicen la aplicación. Entonces, ¿no? Anyways, I think it's great. It's really, really great to practice on this app. You're really going to see how much you understand. You know, it's really cool. Give me one second. Yes, I want to quit. I want to show you here how it gives you the answers for reading. Okay. So, it's the same thing. Gives you the score. As you can see, it corrects the wrong answers. Yeah. Okay. Very, very good. And then, let's check. Writing. Bueno, para la parte de writing, también es genial utilizar esta aplicación así no vayamos a tomar el IELTS porque muchas veces no nos ponemos en la tarea de escribir algo en inglés con un propósito específico, ¿cierto? Y estas tareas del IELTS, eso es lo que hacen, nos dan unas tareas específicas de comunicación de algo específico para que nosotros creemos, ¿cierto? Creemos una carta o creemos un mensaje para alguien o un ensayo, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la práctica, también nos muestra general o academic, entremos a general y simplemente te va a mostrar las respuestas. Cuando tú haces el examen, te muestra las respuestas. Te muestra unas respuestas adecuadas. Ya les voy a mostrar acá en las fotos cómo se ve para que no lo tengamos que hacer, ¿cierto? Entonces, esta es la tarea que tienen que hacer y apenas ustedes la responden, no les dice qué errores ustedes tuvieron, ¿cierto? Pero lo que hace es que les muestra un ejemplo de cómo debió haber sido la carta, ¿cierto? Por ejemplo, en la tarea número uno. Y en la tarea número dos, que es una tarea más compleja y nos dan más tiempo para hacerla y realmente tiene más peso, ¿cierto? Pasa igual. Nos muestran la tarea, apenas nosotros la desarrollamos, podemos comprar lo que hicimos con una respuesta muy buena de esa misma pregunta, ¿sí? ¿Hasta ahora, chicos, tienen alguna pregunta? No. No preguntas. Bueno, ¿qué más les quería mostrar acá de la aplicación? Entonces, esto es lo que teníamos por las cuatro habilidades, ¿cierto? Entonces, ya cuando entramos, por ejemplo, o entonces, como vieron, la sección de listening estaba muy chévere. ¿Qué piensan ustedes de la sección de listening? O sea, es chévere que nos da una retroalimentación que nos muestra qué preguntas tenemos incorrectas, porque les cuento que hay muchas aplicaciones que, por ejemplo, nos dan un ponderado, ¿cierto? Te dicen 25 preguntas buenas y 15 malas, pero no nos muestra cuáles fueron los errores que tuvimos, ¿cierto? Y algo bien importante en esa parte de IELTS, de listening, es que solo nos dejan escuchar el audio una vez. Entonces, esta es una muy buena práctica, ¿sí? Porque es para entender cosas específicas de cada audio. Bueno, eso pues por las cuatro habilidades. Acá les voy a mostrar otra parte que nos habla de prepararnos. So, prepare, ¿cierto? So, you know, so here we're going to find a bunch of quizzes about grammar and vocabulary, but they're really, really cool, ¿cierto? So, let me show you here. For example, we're going to the grammar one, ¿cierto? Let's check just conjunctions as an example, ¿cierto? Conjunctions. So, it explains what conjunctions are, ¿cierto? Then you can go right here to see how to use the conjunctions, ¿cierto? Just a quick review, you know, it doesn't hurt anyone. A quick review, you know. Then we go here and we try the exercise, ¿cierto? Okay, and then you start answering, ¿cierto? And then it gives you an instant feedback. Check it out. So, who wants to give me the answer here? Come on, one of you guys. Is there anyone here with me? Therefore, I don't know. What did you say? For? Therefore. Therefore, okay. Okay, so we check. Incorrect. It wanted so. Whoa. Yeah. Okay. Well, that's another thing with IELTS. I mean, like, es un poco resabiado. Es un examen un poco resabiado porque les cuento que ellos no tienen nada de compasión con los errores. Si ustedes colocaron un plural donde no era, se les olvidó capitalizar algo, o sea, cualquier cosa de estas pequeñas ya les penalizan esa respuesta y es una respuesta incorrecta. Listo, pero entonces, miren lo chévere acá esta sección que nos va dando una respuesta instantánea en lo que vamos respondiendo, ¿cierto? Igual, acá con la parte de vocabulario es igual y podemos ir avanzando y escoger diferentes, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí. Yeah, it's because most people are saying, like, I thought the four, and another person, Sarita, is saying, I thought hands. So, it's because it's the IELTS. So, we tend to think that the vocabulary is pretty advanced. And the first thing that I thought was so, because it's the simpler one. So, remember that, no matter if it's the IELTS stuff or whatever, the sections go from the basics to the tops. Okay, so it's gradually that it's going, okay? Thank you very much. Okay, so, as I was saying, so here is the same thing with vocabulary, right? And look at, they are pretty simple exercises, just like Diana said. So, here, all we have to do is smashing, right? So, approach, entry, entrance, and we have some options right here in the bottom, yeah? Did you say, well, look at all the answers here. So, access. Let's just do access. You don't get to see the whole answer, all the answers, sorry. Oh, no, no, no. You don't get to see all the answers at once, yeah. You have to go and you have to just scroll from left to right to see the answers, uh-huh. Okay. But this is a cool exercise, too. So, you see, just like I was saying, it's great for everyone. It doesn't matter if you are not taking IELTS, yeah? It's just a good tool for us to review. So, I believe that we should all do some practice now. I mean, like, unless you guys have any other questions. No questions here. Okay, so, uh... Well, I need to be looking at the presentation. I'm in my cell phone, and I don't have, like, my computer right now. So, I couldn't be, like, looking at the app at the same time at the presentation. That's the presentation. Okay, but so, were you able to download the app? No, I don't let it, I have it, no, I don't let it, like, a few minutes ago. So, the thing is that I can't see both at the same time, the presentation and the app. I can listen to it, but I can't look at it. It's important to look at it? No, it's not important to look at the presentation now, because what we're going to do is, like, we're going to do some autonomous work right now. Like, I'm going to let you go for a little bit and just, you know, try out some different parts of the app, and, you know, just let me know your thoughts about it. I was thinking that a good part to practice right now, you know, like, the listening part is really cool. I don't know what part you guys want to practice. You tell me, is there anything that you would like to do? I'm thinking we can do some of the grammar practice test. Yeah, go for it. Okay, perfect. I'll be here in case you guys have any questions or any comments. Okay. no comments here everything's clear everything's clear everything's clear everything's clear how can you can ingress to the application if you have any questions yes everything's clear thank you thank you thank you thank you Sarah you're a student you're a student yes I'm a student you're 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 a student Gracias. Gracias. ¿Alguien tenía una duda? Sí, por supuesto. ¿Alguien tenía una duda? Claro que sí. ¿Alguien tenía una duda? Ay, Sara. Como enfocado en eso. Sara, no te escucho muy bien. ¿Me estabas preguntando algo sobre qué? Digamos, todo el aspecto inglés americano. No, realmente el examen de ICE tiene los dos acentos. Tiene todas las... Sí, es más, creo que tiene varios acentos. Te salió un listening de acento americano, Sara. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, chicos, cuéntenme qué han pensado de la aplicación, cómo van, si pudieron hacer algo. Gracias. 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 Yo pienso que todas estas aplicaciones, ¿cierto? O sea, pues, ya dejando a un lado que hoy estábamos hablando de IELTS Prep App, yo pienso que es muy importante utilizar todas las herramientas que están a nuestro alcance para practicar el inglés, ¿cierto? No, pues, eso era todo. No sé si alguno tenga alguna pregunta, algún aporte, algo que le haya gustado de la aplicación, no sé. No, Nata, todo muy bien. Creo que la voy a usar en algunos de mis cursos de inglés general para que ellos practiquen un poco y se preparen. Sí, es chévere, tienes toda la razón. Bueno, chicos. A mí también me gustó mucho, Nata, muchas gracias por la aplicación. De hecho, creo que es súper, súper, súper confiable también, ¿no? Como los resultados que arroja. Así es, tienes toda la razón. Sí, gracias. Es con mucho cariño, chicos. Bueno, pues, yo creo que este es el fin de este Lenguinar. Yo, pues, si no, si tienen cualquier pregunta, ustedes ya tienen mi contacto. Y ahí los dejo con Diana. Bueno, profesora Rondón, muchas gracias. Este es el, bueno, cerramos la sesión con este recordatorio de, si tienen preguntas o algo así, por favor, contactar a la profesora Rondón en caso de que les den dudas acerca de la aplicación o cualquier otra cuestión. Otra cosa es que los Lenguinars los vamos a pausar durante una semana. Entonces, la semana entrante no va a haber sesión porque vamos a hacer nueva programación de Lenguinars, ¿ok? Entonces, como vamos a hacer nueva programación de Lenguinars, la semana entrante no va a haber Lenguinars, no va a haber sesión de Lenguinars. Obviamente no vamos a cambiar el día ni la hora. Siempre van a ser los Lenguinars PSL, van a ser siempre, siempre, los jueves a las 3 de la tarde, pero entonces la semana entrante no va a haber Lenguinars porque vamos a entrar a una nueva programación. Ya después cuando tengamos bien la nueva programación, sea la semana entrante o no, la siguiente sí, empezamos con las nuevas sesiones, las nuevas sesiones de Lenguinars y la nueva programación obviamente la vamos a estar pasando por Postmaster y por todas las redes sociales y toda la cuestión. Nuestro gran equipo de la dama nos va a apoyar como siempre en eso y en todos los otros factores que hacemos como iniciativa desde PSL. Muchas gracias por asistir y que tengan una feliz tarde. Por favor, el equipo de PSL se queda en la reunión un momentico. Gracias. Bueno, gracias a todos.